...del ministerio local, gloria a Dios, nuestro hermano, en Guadalajara, Medina, lo cual vamos a estar viendo, le doy un aplauso al Señor por la vida de tu amor. Dios es muy bonita, el pastor, aleluya a él, el próximo pastor que viene, aleluya, es que el Señor nos está encaminando, gloria a Dios, a un ministerio pastoral, Dios los bendiga grandemente, amén. Le doy un aplauso para el Señor, hermano, que es todo el pozo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, con lo que Dios te ha dado en este día. Bendito sea el nombre de Dios, Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a más. ¿Cuántos se han gozado el día de hoy? Allá teniendo los hermanos, allá zapateando, gloria a Dios, gozándose en el Señor. Qué presión es, hermano, estar en la casa del Señor, qué presión respirar cuando Dios cumple el propósito en una familia, en una vida, amén. Porque déjame decirle que, como decía el pastor, gloria a Dios, a quien estoy totalmente agradecido, es la persona que Dios ha usado, gloria a Dios, para poder bendecir nuestras vidas, amén. Hace siete años, hermano, principalmente, yo teniendo el aniversario, no como congregación únicamente, sino que hace siete años, yo estaba sentado justamente en un asiento, así como está usted. Con un montón de problemas en mi vida, gloria a Dios. Con un montón de circunstancias que me han pasado a lo largo de mi vida, que yo no encontraba las respuestas. Pero el Señor pudo encender, gloria a Dios, a mi vida, y pudo tomar mi vida, gloria a Dios, y ahora estoy aquí. Y yo puedo decir, envenecer. Porque hasta aquí Dios me ha ayudado, gloria a Dios. Hasta aquí Dios me ha contestado, gloria a Dios. Hasta aquí Dios ha sido fiel conmigo, ¿dónde estuvieron? Fiel a la palabra Cristo. Yo no sé dónde estuviera en el día de hoy, si no hubiera sido con la misericordia de Él. Yo no sé que si hubiera pasado mi vida, pero justamente, como dice un alabanza, estaría tirado por allá. Estaría desarrotado, gloria a Dios. Pero Dios, pudo tomar mi vida. Pudo tomar el camino de mi familia, gloria a Dios. Y ahora aquí estamos, delante de Él, para orarte y para bendecir su nombre. ¿Cuánto más la madre de la paz está en la bendición? Muchas veces, hermanos, nosotros nos presentamos y decimos, en nuestras oraciones, y nosotros decimos, Señor, restaura. ¿Cuántas veces tú has llegado a la presencia y Dios te ha dicho, Señor, restaura? Señor, ayuda. Señor, bendice. Señor, recladece sobre mi vida. En muchas oportunidades, vamos delante de Dios, con esa oración, día tras día. Minuto tras minuto, cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos la misma oración, gloria a Dios. Pero ahora en este día estamos celebrando 10 años, gloria a Dios, día aniversario. Y es un día de celebración, es un día de fiesta, es un día de bendecir el nombre de Dios. Porque en lo largo de estos 10 años, el ministerio ha pasado por muchos momentos difíciles, gloria a Dios. Pero ahí ha estado Dios, gloria a Dios siempre. Seguramente, cuando volviendo al pastor, Daniel va a salir a Argentina con un llamado, con un propósito de Dios. Él no sabía lo que le esperaba, gloria a Dios. Pero Dios, a toda palabra, hay que ayudar en el deseo de que te puedas. Y ahora podemos mirar los frutos, pastor. Ahora podemos mirar que gloria a Dios, que ha marido la fe. Ahora podemos mirar que gloria a su aposentura, con un niño compre en el día de hoy. Con un niño compre en el día de hoy. Que le sigas en el día de hoy. Dios, unse tus propósitos. Vamos a mirar la palabra aquí, aleluya. Hemos mirado, nada de ser hasta 10 años, mirar matrimonios y prestados. Hemos mirado, miramos. Hemos mirado que Dios ya ha levantado a nuestra familia, gloria a Dios. Hemos mirado, y eso es continuo de celebrar el donjo en el Señor. Anoche con una calor tremenda. Anoche con un momento, casi 100 grados. En este lugar, vamos a hacer rato el donjo en el Señor. Ojo, el que vive en el mundo, no depende de las circunstancias. El hijo está por el frente del cielo. El hijo está por el frente del cielo. El hijo está por el frente del cielo. El reino no hay como un punto abajo. Porque los que alaban a Dios, hermanos, no dependen de nada. No dependen de circunstancias. No dependen de estado de ánimo. No dependen de cómo nos levantemos. Sino que dependemos de Dios por lo oscuro que se ve destruido. Por lo muy difícil que se ve el momento que estamos pasando. Dios es bien y verdadero. Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, pero que tú me uses brevemente. Yo quiero, Señor, que lo que tú tengas que hablarle por medio de ti, sea en pocas palabras que sea breve. Pero el Señor siempre nace como el quiere. ¿Cuánto me da el quien en el grupo de su tiempo? De ti, Señor, que lo que te da el pastor, aleluya. ¡Va y salve! ¡Va y salve! ¡Va y salve! Si ustedes gracias el fruto de lo que te da el pastor, estamos bien. ¡Va y salve! ¡Va y salve! ¡Va y salve! Sabemos que Dios es fuego. Anoche, hermanos, nos gozábamos y recibimos una mensaje preciosa de parte de Dios. Y el mensaje se llamaba Mirando la gloria de Dios. Estamos celebrando estos días aniversarios de los gloria de Dios. Nosotros hemos mirado la mano de Dios, hemos mirado sus prodigios. Pero en este año, gloria de Dios, en este número de días, vamos a mirar la gloria de Dios completa de tu vida. Vamos a mirar la gloria de Dios completa de cada corazón y de cada familia, a la gloria de tu vida. Vamos a ver, Dios quiere que nosotros lo hagamos para que la gloria de Dios descienda sobre esta gloria de tu vida. Ella me consigue que después de explicar un tema aquí en corto, y después de explicar un tema resplandece. ¿Sabes? Pero cuando me gusta hacer un par de ser oscuros, a mí me gusta el resplandecer, mamá en el mía, porque la palabra que me dice que vio de Mateo, que nosotros somos luz, somos la luz de este mundo. Yo le voy a pedir que se pongas de pie y vamos a comenzar. Gloria a Dios, ¿cuál es la palabra que querido sea el nombre de Dios? Y la palabra que vamos a encontrar, gloria a Dios, es el libro de los Salmos, capítulo 80, y en su verso 3. Gloria a Dios. Porque entendemos, por lo que dice la palabra, que Dios nos ha mandado a nosotros a resplandecer. Gloria a Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a resplandecer. ¿Cuánto tiene la palabra? El libro de los Salmos, capítulo 80, y en su verso 3. Y la palabra la debemos dar una dirección del Padre, de Vigo, y del Espíritu Santo. Y dice, oh Dios, restábranos, y haz resplandecer en tu rostro, y seremos sábados. ¿Pueden sentarse? Dejen que hablar con esta palabra, y con esta palabra en su corazón. Usted puede entrenar tu rostro, y sentar al Padre y al Padre de Jesús. Dice esta palabra, Señor amado, oh Dios, restábranos, y resplandecer sobre el nuestro rostro, y seremos sábados. Padre, declaramos salvación en esta obra, en esta parte, sobre cada vida. Dios mío, destronamos a todo donde está, en la tenebra, que quiera ubicado a matar nuestra luz. Padre, en el nombre de Jesús, y matarnos por el nombre del pueblo, y en el Espíritu Santo, Señor, oh Dios, puridad en el corazón, oh Dios, puridad en la familia, Señor amado, declaramos salvación, declaramos que tu rostro, Señor amado, restantece sobre nuestras vidas, Señor amado de Dios. Oh Dios mío, toma tu bien, y toma tu amor de este momento, que podamos bendecir tu nombre, que esclavarte, y que tu honor y el Dios mío, puedan restantecer sobre cada corazón, sobre cada alma, y que con aquel Dios mío, que aún no estará flaneciendo, tu Dios mío, no puedas reafirmar tu luz, y de esa maravillosa luz, que viene sobre ti, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amén, y amén. Mi pregunta y el de Salmo, hermanos, el Salmo 80, es un Salmo escrito, por uno de los músicos principales, de acá, entonces, dice la palabra de Dios, que es un Salmo, que está esclavando, un Salmo, que está pidiendo, gloria a Dios, y dice, oh Dios, restauramos, la palabra restauración, significa volver algo, a su estado, original, bendito sea el nombre de Dios, hermanos, Dios no hizo al hombre, hermanos, Dios no hizo al hombre, para que peca, Dios no hizo al hombre, para que viviera una vida, no para que vive el mundo, allá afuera, con el Dios, sino que Dios hizo al hombre, para que viviera eternamente, y para que le adorara, pero que es decir, que al largo del tiempo, ustedes y los sabemos, que el pecado, dice la palabra de Dios, ha hecho división, entre Dios y el hombre, pero gloria a Dios, que le sentió un hombre, llamado Cristo, aleluya, porque le daba de una manera, lo que Dios al mundo, dice la palabra de Dios, en el libro de San Juan 3, 16, y gracias a ese hombre, gloria a Dios, llamado Cristo, gracias a Dios, Señor de Dios, podemos amar a nosotros, arruinar nuestra cabeza, y poder mirar nuevamente, porque seguramente, antes hermanos, no podíamos mirar nuevamente, porque dice la Biblia, que el pecado, no ceda, el pecado, esa habilidad, gloria a Dios, o tiene esa característica, de cegar, nuestros ojos, para que no podamos mirar, el pecado, pone a cajuras, en la vida de las personas, el pecado, los ata, los decomantizados, el pecado, los abejas de Dios, y este hombre, dice, y esta papá, por Dios, restaura, ¿no? ¿Cómo quiere ser restaurado, de culpa de Dios? ¿O usted se quiere quedar, así como está? Hermano, yo quiero que tenga, un restaurante, amigo, hay áreas, en mi vida, de la gloria, que yo necesito, hablamos de Dios, hay áreas, en mi vida, en la gloria, que Dios me restaura, me ponga, como Él quiere, que yo sea, como Dios, necesitamos, que Dios intervende, nuestras vidas, imagínese, vamos a pensar, un poco, pues, miramos nuestra vida, hace diez años atrás, que es lo que tiene, este ministerio, ¿a dónde estaba, con vosotros? Y si nosotros, podríamos imaginar, podríamos mirar, ¿a dónde se quisiera mirar, y aquí, aquí estamos más? Seguramente, yo quisiera tener esto, yo quisiera tener una casa, yo quisiera tener un carro, yo quisiera tener un profesional, yo quisiera, a veces, pedir muchas cosas, a Dios, pero qué precioso sería, que estuviéramos aquí mismo, de aquí a veinte años, si Dios, si Cristo no ha venido, adorando, y bendiciendo, en nombre de Dios, ese es el deseo de Dios, que nosotros le sirvamos, por eso, esta salpita decía, oh Dios, restáulanos, restáulanos, y atrás, plantecer un rostro, sobre nosotros, y seremos, salvos, cuando Dios, se acerca a una persona, cuando Dios se acerca a otra vida, gloria a Dios, Dios no viene, con las manos vacíos, Dios cuando se acerca a una persona, cuando se acerca a un joven, cuando se acerca a una joven, a un niño, es porque Dios quiere entregarte algo, es porque Dios viene con sus manos, quieras, no, que Dios, haga cocinar sobre él, bendito sea el nombre de Dios, por eso, yo me he gozado, tiene que ver, hermano, yo me he gozado, de una manera, maravillosa, en la lanza, de los niños, sinceramente, estos niños, transmiten un mensaje, gloria a Dios, y un compromiso, a cada uno de nosotros, padres, de mantenernos ahí, gloria a Dios, peleando, a veces nosotros nos entristecemos, y no queremos seguir, pero cuando miramos esas cosas, gloria a Dios, nuestro corazón, decide ánimo, de momento, decimos, si vale la pena, si Cristo, es nuevo, si Dios, vale la pena, entregamos nuestras vidas, si es para ganar, se lo puede, gloria a Dios, como decía el pastor, que precioso, entregar, y poner nuestros hijos, y saber, gloria a Dios, que Dios, vaya formando, niños, jóvenes, mujeres, con un propósito, y un futuro grande, a las manos de Él, si nosotros, miramos la historia, la historia bíblica, miramos jóvenes, gloria a Dios, como San Juan, que Dios, nos visitó, siendo niños, jóvenes, como David, músicos, gloria a Dios, que apodieron también, la historia, gloria a Dios, hombres que quedaron, parcados en las escrituras, como ejemplo, pero ahora, no es el tiempo, de abril, con el tiempo de Josué, con el tiempo de Josué, con el tiempo de Josué, es nuestro tiempo, es tiempo de parcar, gloria a Dios, nuestra propia historia, de Dios, porque Dios, sigue haciendo el fin, con esa palabra, el de ayer, el de siempre, es tu propia, gloria a Dios, y se refiere, porque Dios, tiene su propósito, y las cosas imaginables, las cosas que usted considera, que usted no puede conseguir, yo le tengo noticias, gloria a Dios, lo que usted no puede lograr, los obstáculos, que a veces nos miramos, tan grandes, déjeme decirle, que Dios es un parante, que es obstáculo, si la oscuridad, que te estás pasando, Dios, es más luz, gloria, que cualquier oscuridad, que no sea el nombre de Dios, yo le dije, que no está conectado, bajo el tema, resplandece, el tema resplandecer, gloria a Dios, mientras yo buscaba, un poco de información, acerca de, de este aniversario, gloria a Dios, que está cumpliendo, diez años, yo buscaba, gloria a Dios, en las escrituras, gloria a Dios, lo que es la palabra, el simbolismo, ¿cuánto sabemos que, hay, sabemos que las escrituras, hay simbolismos, en las escrituras, hay cosas que nosotros, Dios nos ha dejado, donde se creen, en las escrituras, escondidas, de los sabios, que eso puede, poder revelar, la gloria a Dios, a sus hijos, y a quien él quiere, dice que, mira, yo buscaba, dice que para los matemáticos, escuchen, no para los cristianos, para los matemáticos, el número diez, dice que está formado, de dos números, ¿verdad? El uno, y el cero, dice que para los matemáticos, el uno, representa a Dios, miren, el uno, representa a Dios, y dice que el cero, como son matemáticos, para ellos no representa a Dios, y porque ellos ponen, le atribuyen, el número uno a Dios, porque dicen que Dios, si vamos a tomar origen, a Génesis, Dios creó las cosas, de lo que no existía, ¿cuántos entienden? Dios hizo el cero, hermano, de lo que no existía, Dios es Dios, cuando los matemáticos dicen que, Dios es uno, pero el cero, no tiene ningún valor, miren, ahora este cielo, este sol, que nosotros podemos ver, no existía, Dios lo hizo, pero que no existía, así es nuestro Dios, ¿ves ahí? Mientras buscamos más información, dicen que la parte, el número diez, representa, plenitud, ¿qué representa el número diez? Plenitud, ¿cuántos quieren tener plenitud? Ah, oye, Dios, el título es plenitud, dice que representa, precisión, ser preciso, precisión, y representa, perfección, o sea, que nosotros, en este año, como ministerio, oh, déjame decirle, gloria a Dios, mi alma, a Cristo, en este año, gloria a Dios, estamos cumpliendo nosotros, diez años, y vamos a recibir, plenitud, vamos a recibir, precisión, y vamos a ser, perfeccionados, por Dios, ¿cuánto le ha dado la Cristo? Dios, es decir, no ser perfeccionados, porque dice la palabra, que Él es perfecto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y si no fuera necesario, hermano, Dios, no lo hubiera dado el Espíritu, Dios sabe que debemos de ser perfeccionados, porque la palabra dice, que el que comenzó la buena obra, y la terminará, y la terminará, y la irá, perfeccionando, y iremos creciendo, dice la palabra, hasta llegar a esa altura, de un varón perfecto, de una mujer perfecto, conforme, conforme, conforme a Cristo, donde voy a hacer la altura, ese es el diseño que Dios tiene, para nosotros iglesia, esa es la altura, que Dios quiere que ni lleguemos, nunca un cristiano deja de crecer, nunca un cristiano deja de perfeccionarse, nunca un cristiano deja de percibir, de Dios y alcanzar, gloria a Dios, va a llegar un día, gloria a Dios, en que Cristo, en que Dios, va a cumplir, todas esas palabras, de nuestra vida, un día cuando nos miremos, descender, gloria a Dios, y vengan juntos con Él, vamos a ser perfeccionados, dice la palabra, de un varón, ¿cómo piensan? ¿cómo piensan? ¿cómo piensan? ¿quién es perfeccionado por Él? Bendito sea el nombre de Dios, nosotros sabemos, hermanos, que Dios es un Dios, es un Dios perfecto, es un Dios, es un Dios que Dios, no se equivoca, una de las palabras que yo aprendía, mientras estudiaba, decía que Dios, la palabra de Dios, es inerrante, o sea, no tiene margen, de equivocarse, no tiene margen, de error, a lo largo de la historia, donde Dios ha nacido hombres, ha nacido fuentes, que piensan, en filosofías, palabras de hombres, que han querido, atribuir cosas, a la vida, que han querido sacar, el contexto, con Dios, pero Dios, no corresponde a los otros, todas esas hipótesis, todas esas cosas, en el paréntesis, en la historia, y ahora ellos, van a tener que recibir, con Dios, esa perfección de Dios, porque Dios, no deja fuera nadie, gloria a Dios, Dios no hace, exclusión de personas, hacia nadie, gloria a Dios, porque Dios, Dios nos ama, cada uno de nosotros, desde el paréntesis, de Dios, vamos a ir al libro, de los ejércitos, de Éxodos, capítulo 14, y en su verso 13, gloria a Dios, vamos a tocar, una parte, de la escritura, gloria a Dios, para poder, este, seguir, en esta tarde, el libro de los ejércitos, de Éxodos, capítulo 14, y en su verso, número 13, déjenme decir, hermano, que, a lo largo de la vida, del cristiano, pasamos otros momentos, difíciles, a veces pasamos momentos, de alegría, a veces pasamos momentos, no, 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 mucha alegría, y a veces pasamos momentos, muy tristes, gloria a Dios, pero que precioso, darnos cuenta, gloria a Dios, que, aún en las tristezas, aún en nuestro estado de ánimo, Dios está ahí con nosotros, que difícil sería, que en los momentos, de tristeza, están solos, y a veces, el enemigo, quiere hacernos decir, que estamos solos, a veces el enemigo, quiere poner soledad, en nuestros corazones, a veces, quiere acumular, con una palabra, gloria a Dios, pero Dios está ahí, cuando más solo, creemos que estamos, que en la gente, está cerca de ti, Dios nos está matando, gloria a Dios, ¿cuánto tiene la palabra? mire lo que pasó, mire lo que dice la palabra, en el libro de Jesús, capítulo 14, y en su verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, y está, firme, ¿cómo le dijo Moisés? no temáis, y está, firme, en este, año, que estamos celebrando, estos 10 años, que estamos celebrando, Dios quiere, implantar, estas dos cosas, en nuestros corazones, no temamos, y tenemos que estar, firmes, Dios quiere, que no temamos, y que estemos, firmes, bendito, en el nombre de Dios, yo no quiero tener miedo, hermano, por Dios, piensa en la palabra, que los coandres, van a ser los primeros, pero no los primeros, que serán un compito, los primeros, por que la mano, de fuego, aquí no hay camisa, para coandres, por Dios, en el camino de Cristo, son escuelas pacientes, para personas, que no tienen miedo, como usted, gloria a Dios, como usted, que ha seguido, ha decidido, seguirlo, gloria a Dios, y muchachos, el pueblo, no temáis, si está firme, de, la salvación, que Jehová, hará, con vosotros, porque los testigos, que hoy veis, habéis visto, nunca más, ser, siempre los, pereis, cuando la palabra de Dios, habla de, ediccio, de hito, representa el mundo, representa las cosas, que nos persiguen, del mundo, representa, aquellas cartas, que teníamos antes, no hay que un día, mismo, las que todos, nos trasfaltan, pero esas cartas, a veces, riegan contra, contra la vida, de las personas, y quieren perseguirnos, y a veces, nos sentimos atrapados, gloria a Dios, y a veces, tenemos miedo, gloria a Dios, y a veces, no miramos, las sabidas, las situaciones, pero déjenme decirle, que la palabra dice, mira, volteanos a mirar, hay tiempo, de que nosotros, hermanos, volteemos a mirar, si queremos, alcanzar la perfección, en Dios, si queremos ser perfectos, si queremos, llegar a esa estatura, que damos, a la palabra de Dios, tenemos que mirar, a esas cosas, y deciden, hasta aquí, ahora he llegado, ahora he venido, y ahora Cristo, me salve de mi vida, ahora te va, gloria a Dios, y nunca más vas a venir, a mi vida, gloria a Dios, porque ahora tienes hoy, tú no eres, bueno, a la iglesia, tú no le perteneces, al mundo, gloria a Dios, tú no le perteneces, a la carne, tú le perteneces, a aquel, que pagó, a los míos, a la segunda cruz, a los mil y a los años, en tu vida, gloria a mi vida, para que podemos, recibirte un día, que triste es estar, esclavo de un pecado, hermano, bendito sea, el nombre de Dios, un esclavo, hermano, no tiene poder, de decidir, por el mismo, gloria a Dios, sino que otros, deciden por él, yo no quiero, que nadie más, decida por mí, sino, solo aquel, que pasó por mi vida, que se llama Cristo, él tiene que tomar, las decisiones, de mi vida, gloria a Dios, él tiene que decir, por aquí, quiero que vaya, por aquí no, me cuente, camina, pasa, mira hacia adelante, gloria a Dios, porque él, si sabe que hay, dice la palabra de Dios, mis caminos, no son, vuestros caminos, ni mis pensamientos, no son vuestros, pensamientos, a veces, nosotros pensamos, que vamos por un lugar, fuera de la mano, y estamos equivocados, el tiempo, de que Dios, nos guíe, el tiempo, que Dios ponga, sus pensamientos, en nuestra vida, y nos lleve, gloria a Dios, porque el camino de Dios, es camino de salvación, dice la palabra, para todos los que le creen, y dice que por más torpe, por más torpe, que fue la persona, si caminaba por ese camino, no se ha perdido la gloria a Dios, por más despistado que sea, por mucho que le cueste, si usted decide caminar ese camino, usted no se va a perder, hay una recompensa, para usted, al final, dice eso a mí, cuando estamos caminando ese camino, aleluya, yo no sé cuánto, cuando avanzamos, gloria a Dios, pero a mí nos interesa, lo importante, que tú crees en ese camino, y nadie se ha levantado, dice la palabra de Dios, sino que todos, procediremos, a esa misma lección, a ese mismo propósito, si esta se va a dar, un poco perfecto, llamado a Cristo, no es nadie más, aleluya, es Cristo, que paró contigo, y a Dios, y Cristo te ama, Él te quiere bendecir, Él quiere cuidar tu vida, Él quiere sanarnos, quiere confeccionarnos, en nuestra vida, pero tenemos que dejarnos, creer a su hombre, en nuestros corazones, sobre Dios, y en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, de la manera, en que el Espíritu, se ha borrido a la carne, y ese Espíritu, ya fue de la mano, hasta aquí, y hoy en Dios, para que nosotros, nos recinamos, no tenemos que pedir, el Espíritu, Dios, el Espíritu, está aquí, hermano, aquí en los hombres, y el brazo, que le abramos con nuestro corazón, y es con el brazo, de Dios, porque lo que Dios promete, lo cumple, ¿cuántas veces, le hemos prometido cosas a Dios, nosotros lo debemos cumplir, hermano, aquí está primero, yo he prometido cosas a Dios, a veces no las cumplo, pero tengo que venir, después del Señor, perdóname, pero aún así, voy a cumplirlas, un día, cuando decidimos servir a Cristo, pero gracias a Dios, y este día, no, por el tiempo, de gloria a Dios, que Dios está con los brazos abiertos, esperando lo que encontramos, nuestros tiempos, hermano, nosotros vivimos tiempos de Dios, los tiempos de Dios, son perfectos, Dios pasó, el fin de un tiempo, en esa ronda, obra maravillosa, este pueblo, la ficción, no me estaba contra la espalda, en la pared, había un faraón, con un deseo de venganza, con ganas de destruir, con ganas de matar, no, pero Dios, no, Dios, por eso, entonces, le estuvo a mirar aquí, gloria a Dios, él había visto, que aquí, es plana, que se vea, que el pueblo, él había tirado la mano de Dios, gloria a Dios, y él dijo, Dios, postre de que el Señor, no temes, está firme, y vosotros miraréis, vuestra salvación, dice la palabra de Dios, no temes, y está firme, ve la salvación, que Jehová, haga con vosotros, Dios quiere salvarnos, gloria a Dios, Dios quiere protegernos, mira lo que sigue diciendo, Jehová, peleará con vosotros, y vosotros, estaréis tranquilos, deja que Dios, pegue hermano, deja que Dios, pegue, gloria a Dios, no, porque el espudio, que el hacía pelear, el trabajo de nosotros, eso va a decir a Dios, no pelear, él está peleando por ti, él te ha peleado por ti, él te ha vencido por mi vida, el tiempo de recibir, lo que Dios te ha dado, pero eso depende, de cada uno de nosotros, yo sé que Dios ya venció, yo sé que Dios ya venció, Dios no tiene que volver a vencer, en aquel lugar, llamado a las calaveras, dice que él exhibió públicamente, dice que había una alta, que era contraria a ti, a mí, y él dejó la madre, que había cruz, llamado Cristo, aleluya, él pagó, aleluya, tú no tienes que parar, el tiempo de que recibamos, la bendición de Dios, el tiempo de que nos acerquemos, a conseguir, este tiempo, gloria a Dios, hemos cumplido 10 años, como ministerio, aleluya, hemos podido mirar, gloria a Dios, a los largos de estos 10 años, cosas que Dios ha hecho, a favor de su pueblo, hemos mirado, a los hombres que vivimos, a los demás, a las familias, que se las ha llevado, gloria a Dios, pero Dios, gloria a Dios, está listo, Dios está esperando, gloria a Dios, que esas personas, están presumidas, Dios quiere gastar, deseas, sobre cada familia, en la tierra, gloria a Dios, Dios nos vino a poner, como un grupo, Dios nos va a poner, aleluya, como un grupo, como un poquito, de personas, de la bendición, es malo, como un ser Juan, bendito sea, el nombre de Dios, 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 porque a veces, nos ponemos, intranquilos, ven, vamos, ven, recortar algo rapidito, muchas gracias,